Gracias. ¿Sabe cómo dicen en el noticiero? No se quede callado. Adore. Allá dicen denuncia. Usted no va a denunciar. Usted va a adorar. Y Dios se encarga de pelear por usted y por mí. Gloria a Dios. Gracias. Hola, sí. Gloria a Dios. Hola. Hola, sí. Hola. Hola, sí. Hola, sí. Gloria a Dios. Hola, sí. Gloria a Dios. Te quitas cuerpo. Yo creo que lo que nos da es la acústica. Hola. Hola, sí. Gloria a Dios. Hola, sí. Gloria a Jesús. Está bien. A ver el acordeón. Está bien. Luis. El agüita. El agüita. Bien atrás. Regálame una amiguita ahí. ¿Qué es eso? Luis. Gracias. Que mi Señor Jesús les continúe bendiciendo a todos rica y abundantemente. Así es. Mire lo que dice el Salmo 34. Dice. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y hace una invitación. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. ¿Cuántos saben que Dios nos escucha? Y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Este pobre clamó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que bueno es Jehová. Dichoso el hombre incluyendo la mujer que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos. Pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Qué lindo, ¿no? ¿Cuántos vinieron a buscar a Dios en esta noche a este lugar? Yo vine de Valledupar, César, a buscarlo, a adorarlo. Porque el Señor nos hizo para que le adoráramos. Dios bendiga al alcalde y lo felicito. Colombia necesita alcaldes, gobernadores, presidentes y de todos los mandatarios que verdaderamente conozcan a Jesús. Porque todo gobernante que gobierna con el temor de Dios es funcional en todo lo que emprenda. Y Dios no es, Jesús no es extremismo ni fanatismo. Es el mejor modelo a seguir para cualquier ser humano aquí en esta tierra. ¿Cuántos tienen planes aquí en esta noche? Metas, proyectos, sueños. Voy a comenzar con una canción que se llama Si se puede. Claro que lo podemos lograr. En el nombre de Jesús. Una cosa es enfrentar la vida sin Dios, pero otra cosa es enfrentarla con Dios. Esté atento y escuche. Le puede subir el acordeón, por favor. O le subo yo acá. Eso. Gracias mi rey, mi alma te alaba. Yo no sé los problemas, por lo que estás pasando. Dios te dice no temas, yo te quiero ayudar. Aquellos que no dejan que en tu boca hay un canto. Los que te desesperan y te quitan la paz. Yo no sé si es la deuda o es aquella enfermedad. De pronto los problemas que tienes en el hogar. O tal vez el trabajo que no has podido encontrar. O los sueños que tienes no se han hecho realidad. Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz. Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz. Solo tienes que creer y confiar en el Señor. Solo tienes que creer y confiar en el Señor. Que tiene todo el poder, Él es nuestro ayudador. Ay, si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz. ¿Cuánto lo crees? Si se puede, si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Porque no nos ha dado el Señor, espíritu de cobardía. Sino de poder, amor y dominio propio. Aleluya. Ve y dile a la montaña, montaña representa dificultad, barrera, impedimento. Ve y dile a la montaña, que se quite del medio. Ve y dile a ese gigante, que tú vas a pasar. No hay victoria sin luchas, yo te invito a esforzarte. Tú eres un bendecido, tú eres un bendecido, tú eres un... Los de atrás, son unos bendecidos. ¿Cuántos se consideran benditos del Señor? Hoy a todos los bendigo y confieso con mi boca que esos cielos están abiertos aquí en Samaria, en esta iglesia, en los presentes, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu salud, sobre tu sembrado, sobre tu negocio, sobre todo lo que toque en esas manos. Toma la autoridad. Tú no estás en derrota, tú eres más que vencedor. Tú eres más que vencedor. ¿Cuántos son más que vencedores? Proclama tu victoria, que Jesús ya te la dio. Ya te la dio. Por favor, nunca dejes que alguien te mate la fe. Que vengan a decirte que tú no vas a poder. Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Y si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz. El apóstol Pablo dijo, yo sé, yo quiero que ustedes sean prósperos en todo, así como prospera su alma. ¿Cuántos anhelan tener un carro aquí para servirle a Dios? No tengas miedo. ¿Quién está aquí? Una casa en una ciudad para que tus hijos estudien. El alcalde hablaba de proyectos. Ore por esos proyectos, aleluya, que son una bendición. Si alguien no tiene una finca propia, el Señor se la puede dar. Agárrese de las promesas de Dios. Se puede comprarse el carro. Se puede tener esa casa. Y hasta finca con ganado. Y todo lo que te haga falta. Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz. Si usted cree en esta palabra, va a decir gloria a Dios. Atención a esta palabra. Que es de parte del bendito. Y se puede ver al cauca convertida en Jesucristo. Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz. Si se puede, si se puede, en este verso bonito. ¿A dónde están las mujeres que adoran a Jesucristo? Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz. Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede. Todo el que crea, que si se puede, en el nombre de Jesús. Jesús, colóquese sobre sus pies. Levante sus manos al cielo y adore al que tiene el poder. Al que está sentado en el trono. Y dile, Señor Jesucristo. Aquí están mis familias. Aquí están mis hijos. Aquí están mis planes. Aquí están mis proyectos. Usted joven que está estudiando. Dile, aquí están mis estudios. Aquí está la tesis de mi carrera. Usted que tiene problemas de salud. Dile, aquí está mi salud. Delante de tu presencia, Señor. Diga, renuncio a toda palabra negativa. Renuncio a todo aquello que no me quiere dejar seguir adelante. Hoy vuelvo mis ojos a ti, Señor. Porque al igual que Pablo diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dale un aplauso fuerte al Cristo del poder. Aleluya. Y si se puede, si se puede. Porque ya pensó en la cruz. Dale la gloria a Dios, va. Ahí paradito, quédese porque esta canción se llama Celebrando la victoria. Cada frase usted va a gritar duro, amén. Yo creo que la victoria de Cristo es nuestra victoria. Y yo creo que estos cuatro días de campaña es una victoria, Pastor Nelson, que el Señor nos ha regalado. Y yo creo que nosotros no estamos en derrota. Nosotros somos victoriosos en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es un canto alegre. Por lo tanto, necesita alegría en tu corazón también. ¿Cuántos vinieron a adorarlos? Usted va a decir amén. ¿Cuántos vinieron a adorarlos? ¿Cuántos vinieron a exaltarlos? ¿A darle la gloria y la onda? ¿Al que nos ha dado esta victoria? Se llama, se llama Jesús, se llama, se llama Jesús, Jesucristo de Nazaret, Jesucristo de Nazaret. Ese nombre me hizo libre, ese nombre me hizo libre. ¿A cuántos ha hecho libre el nombre de Cristo? Él rompió todas las cadenas cuando yo andaba en las tinieblas. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Celebremos la victoria. Este amigo no se quede en la cruz. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Y alabar a mi hermano, él vive para siempre, él reina para siempre. Suena en esa palma, suena en esa palma, suena en esa palma, suena en esa palma, suena en esa palma. Son para el rey de reyes, para el señor de señores. Cristo vive, Cristo reina, Cristo vive, Cristo reina. Alábalo, alábalo, alábalo. Estamos de fiesta con Jesús, el vívido se quedó en la cruz. Estamos de fiesta con Jesús, el vívido se quedó en la cruz. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. El vívido se quedó en la cruz. El vívido se quedó en la cruz. Tengo razones para adorarlo, cuando tienes razón para adorar a su Dios. Tenemos millones de razones. Tengo razón para adorarlo, tengo razón para exaltarlo. Yo amo, yo amo a Jesús, yo amo, yo amo a Jesús, a Jesucristo de Nazaret. Ese nombre me hizo libre, ese nombre me hizo libre. Él rompió todas las cadenas, cuando yo andaba en las tinieblas. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Celebremos la victoria. Este amigo no se quede en la cruz. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Y alábalo, mi hermano, él vive para siempre, él reina para siempre. Suena en esa palma, suena en esa palma, suena en esa palma. Suena en esa palma, son para el rey de reyes. Cristo vive, Cristo reina, Cristo vive, Cristo reina, alábalo, 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 alábalo. Estamos en la fiesta con Jesús, el vivir no se quedó en la cruz. Estamos en la fiesta con Jesús, el vivir no se quedó en la cruz. Y hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hermanos, terminemos este cántico de victoria con un gloria a Dios. Lo vas a hacer con tu palma y tu boca al mismo tiempo. Mire lo que hace él y usted lo repite ya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios, 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 gloria a Él. ¡Dale la gloria que es para Él! ¡Aleluya! Te adoramos, Señor. Ahorita les voy a dar el testimonio Y vamos a ir comenzando Con estas canciones Las cuales han cambiado mi vida Esta canción se llama Con Cristo la vida cambia Y cambia Porque cambia A cuánto les ha cambiado la vida el Señor Y cuántos quieren que Cristo les cambie la vida Él es real Ay con Cristo la vida cambia Cambia, cambia Con Cristo la vida cambia Cambia, cambia porque cambia Con Cristo la vida cambia Porque la mía la cambió Ahora yo estoy transformado Por el gran poder de Dios En parrandarrón y mujeres En parrandarrón y mujeres Yo me gastaba la plata Pero hoy todo es diferente Todo estaba en pa' mi casa Con Cristo la vida Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia El que roba El que mata Vuelve a matar El que miente Vuelve a mentir Y al que llora Lo pone infeliz Ay con Cristo la vida Con Cristo la vida Ay con Cristo la vida Con Cristo la vida Miren como cambió El hogar de esta mujer Sara con 90 años No tenía hijo en el hogar Pero Dios le hizo el milagro Dándole un hermoso y sal En el templo era hermosa Un cojono caminaba Jesucristo lo sanó Y dentro del templo saltaba Con Cristo la vida Con Cristo la vida Ay con Cristo la vida Con Cristo la vida Cambia Cambia porque cambia Mi rey Y dentro del templo ¡Gracias! 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 Con Cristo la vida Con Cristo la vida Con Cristo la vida Con Cristo la vida Pero yo creo que lo que le cambió la vida más o menos es que al antro de allá atrás los veo como quietos, como pensativos A ver, necesitamos escuchar su voz de allá pa' acá ahora Con Cristo la vida Con Cristo la vida Y yo amanecí en la calle porque yo dormía con otra Les estoy hablando de mi vida vieja de artista de famoso, de parranda porque uno en el mundo se vuelve sinvergüenza tiene la otra al lado y llamaba a la esposa no mi amor estoy con unos amigos mentira andaba con otra mujer y yo amanecí en la calle porque yo dormía con otra a los casados está prohibido mirar a otra mujer y a las casadas prohibido mirar a otra mujer saben con quien amanezco hoy con esa mujer hermosa que está filmando aquí es la mujer que me dio el Señor y la gente no que el negrito que el negrito maluco soy bonito soy maluco yo soy bonito sino alcalde somos hermosos y yo amanecí en la calle así que el matrimonio no es un contrato hasta que la muerte no se pare yo para siempre y yo amanecí en la calle porque yo dormía con otra levánteme la mano a los casados aquí los casados pero hoy todo es diferente amanecí en la calle amanecí en la calle de allá llamo Gedeon para darle un lugar bien alto y goberna una nación miren las mejores oportunidades dada a Dios Gedeon era un hombre humilde y Dios le dijo Gedeon pasa a ser presidente cuantos alcaldes en Colombia humildes a veces sin recursos pero Dios los pone allá como alcaldes él lo hace de una familia humilde de allá llamo Gedeon para darle un lugar bien alto y goberna una nación así que yo creo que los jóvenes que están aquí prepárense porque van para lugares de privilegio en el nombre de Jesús de una familia humilde de allá llamo Gedeon para darle un lugar bien alto y goberna una nación lo bien y menospreciado eso los llama el Señor para ver gozar a los sabios y darle mucho valor hay con Cristo la vida con Cristo la vida hay con Cristo la vida 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 el Señor Terminero cantando iglesia Ay conquistó la vida Con Cristo la vida Con Cristo la vida Cambia Cambia porque cambia Dale el mejor de los aplausos Al que cambió tu vida Aleluya Pásenme el acordeoncito El azul por favor Gracias por ver el video Hermanos míos que están aquí presentes y amigos Estamos aquí por la misericordia del Señor Hoy cuantas personas no han muerto Hoy estaba orando por ese accidente Dice que en Brasil se estrelló un avión Y murieron muchas personas Como 50 y algo Cuando ustedes vean esos siniestros No dejen de orar por esas familias Y en este momento Muchas personas están partiendo de esta tierra Están muriendo en clínicas En hospitales En muchos lugares Así que Así que No podemos ser indiferentes Hay que estar recibiendo Reconociendo Reconociendo Porque no es casualidad Que nosotros estemos hoy aquí en este lugar Y que estemos vivos ¿Saben por qué estamos aquí? Porque Dios ha sido muy bueno con nosotros Porque Él es un Dios de misericordia Y esta canción se llama Dios ha sido bueno Con cuantos ha sido bueno el Señor aquí en este lugar Denle un aplauso a Él para ver si usted le reconoce Eso hermano Porque a pesar de nuestros defectos Nuestras imperfecciones Él nunca nos paga igual Que con nuestras condiciones El bueno, el malo El que cualquier persona Todos los días come Ve el sol, ve la luna Solo porque tú eres bueno Papito lindo te amo Señor tú eres bello, grande y maravilloso Gracias por cada persona Que has traído a este lugar Dios No ha sido casualidad Usted es quien coloca tanto el querer Como el hacer Dios Gracias por la vida del alcalde La primera dama Todo su equipo Ayúdale Señor a todos Ayúdanos Para que nuestras bocas se abran Para hablar de tu beneficio Dios ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Aleluya 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 Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado En medio del dolor, Él está ahí En medio de mi llanto, Él está ahí Y cuando estoy cantando, Él está ahí Y cuando estoy alegre, Él está ahí Él ha sido bueno contigo, Pastor Dios ha sido bueno contigo al tarde Cuando usted lo ha necesitado, mi hermana Jesucristo ha estado a tu lado Desde el día que le entregué mi vida Yo he visto su gloria sobre mí Es quien nos protege y quien nos cuida Quien sustenta mi diario vivir Y ha sanado todas las heridas Las que en el mundo un día recibí Dios ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Él es bello Tuya es la gloria Cuántas veces me habrás librado De la muerte sin darme cuenta Él no deja que me hagan daño ¿A dónde voy, a dónde voy, a dónde va su presencia? Si no me amanece comida Él está ahí Cuando se enferma mi familia Él está ahí En los estudios de mis hijos Él está ahí Si se levanta el enemigo Él está ahí Y cuando yo me acuesto Él está ahí Y cuando me levanto Él está ahí Él ha sido bueno conmigo Dios ha sido bueno contigo, mi amigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Son innumerables sus detalles Para que mi boca no se abra Me formo en el vientre de mi madre Para que naciera y lo adorara Las veces que trato de angustiarme En el refrigerio para mi alma Él ha sido bueno conmigo Dios ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado En medio del dolor Él está ahí En medio de mi llanto Él está ahí Y cuando yo estoy triste Él está ahí Y cuando estoy alegre Él está ahí Dios ha sido bueno conmigo Repito Con cuantos ha sido bueno El Señor Yo quiero que hay sentadito Quizás hoy Algunos le habrán dado Las gracias a Dios Pero otros por el afán Y por tantas cosas No se han detenido un momento Hablar con Él Agradecer lo que ha hecho En sus vidas Aquí pueden haber personas Que estuvieron en UCI Y los médicos dijeron Va a morir Pero la última palabra La tuvo Cristo Y hoy estás aquí vivo Y viva respirando Aquí hay personas Que tuvieron quizá una deuda Y no tenían como pagarla Y el Señor proveyó Y pagaste la deuda Aquí pueden haber personas Con hogares fracturados A punto de divorciarse Mujeres que ya no hallaban Que hacer Pero buscaron a Dios Y hoy su hogar Cambió Y su familia Aquí pueden haber personas Que un día tuvieron Un accidente Y no se explica Cómo están vivos Y el común de la gente Dice no era su día No, no es que no era tu día Es que Dios te guardó Y te tiene aquí vivo Y te tiene viva Aquí pueden haber personas Que tuvieron problemas Depresivos Que ya no hallaban Qué hacer Buscaron del Señor Y el Señor Haya cambiado Sus vidas Amigo que estás aquí Que quizá Todavía no le has entregado Tu vida a Cristo Aunque tú no lo creas Él te mantiene Con vida Esperando Que le entregues Tu corazón Comienza De sus labios Y a darle gracias Primeramente Por cada gota De sangre Derramada En la cruz Por ti Por mí Papito lindo Gracias Yo personalmente Estoy agradecido Contigo Y espero que cada persona Que esté aquí Abra sus labios Para reconocer Lo que tú has hecho Porque cuando usted Reconoce Lo que Dios Ha hecho En su vida Él va a seguir Haciendo Lo que haga falta En su vida Porque si Él te ayudó Ayer Él te puede ayudar Hoy Y Él te puede ayudar Mañana Porque Él no cambia Él es un Dios De misericordia Papito lindo Gracias por tus beneficios Gracias porque Aunque el hombre falle Tú no fallas Gracias porque Aunque el hombre Nos abandone Tú no nos abandona Gracias porque Que cualquiera Nos desprecie Aun aunque padre Y madre Nos dejare Con todo Tú nos vas a recoger Tú nos amas Con amor eterno Señor Que bello eres Papito lindo Mi alma te alaba Mi carne Te adora Señor Porque tú eres Santo Fiel Y verdadero Porque no hay Un amor más grande Como el tuyo hermano Siempre digo esta frase Y no es una frase De cajón Sino que es una verdad El que tiene una finca Conoce sus límites Los mares Con los gobiernos Tienen sus límites La tierra Tiene sus límites Las naciones Tienen sus límites Y todo Lo pueden Aleluya Lo pueden delimitar Y marcar Pero el amor El amor de Dios No tiene límites El amor de Dios No se puede medir El amor de Dios Es grande Y maravilloso El amor de Dios Es inescrutable Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Conmigo Cristo ha sido bueno Contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha sido bueno Jesucristo ha estado a mi lado Si se lo va a dar Con todo el amor Aleluya Porque él se lo merece Santo Esta canción se llama Pienso en ti Yo cuando grababa con Faliorti Tocaba muy alegre Y ahora van a saber Que canciones Con que grupos Y todo eso Y este era el estilo Porque participé En muchos festivales Vallenatos Y bueno Ya viene Se va a enterar De muchas cosas hermosas Y usted va a decir Caramba Si Dios lo hizo Con ese hombre Conmigo También lo puede hacer Con Cristo vivo contento Yo me la paso adorando Porque yo tengo aquí adentro Es el Espíritu Santo Con mi acordeón en el pecho Lo alabo con alegría Como no voy a alabar Aquel que me dio la vida Que privilegio Que tengo yo Teniendo a Cristo En mi corazón Él vive Cuando lo alabo Con alegría Feliz se siente El alma mía Y si estoy en Samaria O allá en Bogotá De pronto Allá en Cali O allá en Medellín Ahí porque Me hace feliz Me hace feliz Me hace feliz Porque me Me hace feliz Me hace feliz Me hace feliz Jesús Jesús Es el dueño De mi vida Mi paz y mi medicina Es mi verdadero amor Y si voy en la calle Si voy en un carro O allá en la oficina De pronto En la finca Ahí porque Porque mi Dios me hace feliz Me hace feliz Me hace feliz Porque mi Dios me hace feliz Y a cuantos tazos felices El Señor en esta noche Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Suscríbete! 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 Ahora levanta tus manos A ver si no le duele las manos A ver Ahora levanta tus manos Ahora levanta esa mano Y dale gloria a Jehová Que mientras estás adorando Que mientras estás alabando Algo grande va a pasar Porque sepa me contento Cuando Samaria lo alaba Con un corazón dispuesto Colaba en ti con el alma Miren lo lindo que es el Señor Miren lo lindo que es el Señor En el mundo cuando uno se le iba al gallo Ese era un problema Pero en Cristo uno se le va al gallo Y no hay problema Lo puede guisar Lo puede hacer sopa Pero aquí Aquí es chévere Ahora levanta esa mano Ahora levanta tus manos Y dale gloria a Jehová Que mientras estás alabando Que mientras estás adorando Algo grande va a pasar Porque se pone contento Cuando agua negra lo alaba Y también el chimborazo Colaba en ti con el alma Alaba en todos A su creador Con su garganta Y de corazón Y si voy por la calle Voy allá en una moto Y de pronto en un carro Voy en la carretera Ahí porque mi Jesús me hace feliz Me hace feliz Me hace feliz Porque mi Jesús me hace feliz Me hace feliz Jesús, Jesús Es el dueño de mi vida Mi paz y mi medicina Es mi verdadero amor Si estoy en Bogotá Pienso en ti O allá en Manizales Pienso en ti Allá en Popayán O allá en Palmira Ahí porque mi Jesús me hace feliz Me hace feliz Me hace feliz Gloria, Gloria A usted como se le gusta este zapateadito Esto está de moda Colóquese sobre su pie y va a zapatear conmigo Porque usted lo va a prender Mi amor, fírmame acá Usted va a ver lo que yo hago Porque las cosas buenas hay que imitarlas ¿Cierto? Prepárese un pie derecho Y va a zapatear conmigo Pero hágalo con amor Porque nuestra carne alaba al Dios vivo ¿Cuánto lo cree? ¡Preparado! Bueno, ya se lo aprendieron ¡Ojo que viene! Ahora cada instrumento va a alabar al Señor Que lo alabe la caja ahora porque Quiero decirle El hermano del bajo Anduvo con Dios Medes Díaz Con Los Zuleta Con José Oñate El hermano O sea, muchos de acá Yo comparí con muchos artistas Y hoy Dios nos llamó a sus caminos Porque todo lo que respire alabé es Jehová Así que la caja va a adorar al Señor ahora Y hoy Dios rhymes adoro Y hoy Dios nos llamó a sus caminos Y hoy Dios tendrá Número Lo que hacen Y hoy Dios tendrá T ignoratimbate Y hoy Dios tendrá Esa es laominación Y hoy Para el być Y hoy Dios tendrá Asmol El hermano de las congas Yo le llamo la opción de saqueo Porque es chiquitico Pero lo hace con todo el corazón El hermano de las congas El hermano del bajo me está mirando Como usted también es amado Con las palmas A ver el piano El hermano de las congas 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 ¡Suscríbete! 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 Así se alaba Dios Pegando un brindito en todo Así se alaba Dios Tocando las palmas a todos Tocando las palmas a todos Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente A ver, levanten las manos los enfermos Jesús va a sanar a los enfermos en esta noche Estos son tiempos de gloria Estos son campañas de avivamiento La Biblia dice que oraríamos por los enfermos Y los enfermos se sanarían Mujer que estás aquí, hermano, niño, niña Recibe tu sanidad, recibe tu sanidad En el nombre de Jesús Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad Hay sanidad en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Levanta tus manos, comienza a recibir Levanta tus manos, comienza a recibir Recibe, recibe, recibe Hay gloria, hay gloria Él está aquí Él está aquí ¿Dónde hay dos o tres Reunidos en su nombre? ¿De ahí dos o tres? Reunidos en su nombre Ayer está Jesús Te toca, te toca Recibe, recibe recibe, Recibe fuerza, recibe fuerza, ¡Se va la tristeza!, ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va ese dolor!, ¡Se va! ¡Se va tu tristeza!, ¡Se va! ¡Se va, el desespero!, ¡Se va, se va! En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, En el nombre, en el nombre Aleluya El Espíritu Santo te está limitando Él está aquí Recibe, 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 recibe Hay gozo, hay gozo, hay gozo, hay gozo, hay gozo A la luz, a la luz, a la luz, a la luz El Espíritu Santo te está limitando El Espíritu Santo te está limitando ¡Dale la gloria al Rey! ¡Aleluya! ¡Él vive! Vamos a darle testimonio, siéntense por favor Los testimonios se enriquecen en nuestras vidas Cuando yo escucho testimonio de otros hermanos Yo a veces me quedo hasta tarde de la noche Y glorifico tanto a Dios De la multiforme manera Como el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros Hay una palabra En San Lucas 18 18 y adelante Dice que un hombre principal le preguntó Diciendo maestro bueno ¿Qué haré para tener la vida eterna? Y el tópico dice el joven rico Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios Cuando en Israel se le decía maestro Bueno a alguien Eso significaba Prácticamente el Mesías Sabían que venía de parte de Dios Los mandamientos sabes No adulterarás No matarás No hurtarás No dirás falsos testimonios Honra a tu padre y a tu madre Él le dijo Todo esto lo he guardado desde mi juventud Jesús oyendo esto le dijo Aún te falta una cosa Vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Ven y sígueme Entonces él oyendo esto se puso muy triste Porque tenía Porque era muy rico Dice la Biblia que no siguió a Jesús Pero le voy a leer otro pasaje Porque usted dirá Entonces los ricos No buscan a Dios Claro El problema del hombre No es que tenga riqueza O que no tenga riqueza El problema es que Tanto el rico como el pobre Reconozca que es pecador Reconozca que tiene que salvar su alma Y le abra su corazón a Cristo Y Dios no hace excepción de personas Pero lo lindo es esto Aquí hay otro rico Dice Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era jefe de los publicanos Y rico Procuraba ver Quien era Jesús Pero no podía A causa de la multitud Pues era pequeño De estatura Y corriendo delante Subió un árbol Sicomoro Para verle Porque había de pasar Por allí Cuando Jesús llegó A aquel lugar Mirando Hacia arriba Le vio Y le dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy es necesario Que yo pose En tu casa Entonces él descendió A prisa Y la recibió Con gozo Al ver esto Toda la multitud Diciendo que había entrado A posar Con un hombre Pecador Entonces Saqueo Puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad de mis bienes Doy a los pobres Y si en algo He defraudado Algunos Se lo devuelvo Cuadruplicado Jesús le dijo Hoy ha venido La salvación A esta casa Por cuanto Él también Es hijo De Abraham Hermano Que lindo Estas dos historias No Un rico Que no quiso Despojarse Y otro Que sin que Jesús le pidiera Nada Reconoció Que fallaba Y no mostró Interés Por el dinero Dijo Si alguien Es defraudado Yo se lo devuelvo Cuadruplicado Estamos delante De dos escenarios Escenarios Uno que sí Y otro que no Hermanos Yo soy de Becerril Cesar Para ubicarlo Geográficamente Becerril queda A eso de una hora y media De la ciudad De Valledupar Valledupar Es la ciudad Del departamento Del Cesar Y nací en ese pueblo Y mi vida Fue completamente Una vida Campesina Mis padres Tuvieron Once hijos Trabajando Nos enseñaron Todas las labores Del campo Era una ciudad Algodonera Nosotros Cogíamos Algodón Para comprar Los libritos Los zapatos La camisita Todo Porque mi papá Nos enseñó A trabajar Pero una vez Recuerdo Que Estaba yo muy pequeño Y me reservo El nombre Hubo un señor Que hizo una sociedad Con mi papá Y mi papá Cuando Crió tanto ganado Y todo eso Le dijo Yo te compro La otra parte Pero ese rico Ávaro Lo mandó a matar Dos veces Y no lo pudieron Matar Porque el primero Que lo fue a matar Mi papá Le dio comida Y dijo Tú eres muy buena gente Me mandaron a matarte Entiendo que Que eres de un buen corazón Así el segundo Tampoco lo pudo matar Que hizo ese rico Llegó un día Mandó una gente Nos quemaron La casa Nos sacaron De la tierra Y quedamos Nosotros A la intemperie Y mi papá Quedó preso Por ladrón Y mi madre Yo recuerdo Que Dormíamos En camitas De Como unas palmitas Unos Unos Una Una cepa De De hoja De De palma Ahí se hacían Las camas O de no Con las lonas Que se hacían Con las que uno Recogía el algodón Momentos En que nomás No comíamos Una sola comida Porque le digo Todo esto Porque sé que aquí Muchos también Habrán sufrido Y tendrán su historia Pero Lo más importante Es lo que viene Lo que Dios hace Con nuestra vida Luego mi padre Sale de la cárcel Y seguimos luchando Batallando Pero un día Un hermano mío Se le dio Por comprar Un acordeón Y mi papá No tenía Como comprárselo Él sembraba Criaba marranos Y todo eso Ahorró un dinero Compró el acordeón A mí no me lo dejaba Agarrar Al principio Porque decía Que se lo dañaba Creo que esto Es muy parecido A la historia De Omar Gélez Que la mamá Le compró el acordeón A Juancho Gélez Y el que aprendió Fue Omar Acá el que compró El acordeón Fue mi hermano Él toca Pero no así tanto Pero también le saca Pero Dios me dio el don Y aprendí A tocar El acordeón Cuando ya aprendo A tocar el acordeón Comienzo A participar En los festivales Vallenato ¿Qué son los festivales? Son unos certámenes En donde los acordeoneros Comienzan Desde infantil Aficionados Y profesional Pero eso Estoy a decir Que Alfredo Gutiérrez Es tres veces rey Que el pollito Herrera Que muchos El coche O margele Que muchos Fueron reyes Vallenato Yo comencé A luchar Por esas coronas Ocupando Algunos lugares El otro día Sacaron un informe Que de los reyes Vallenato Sin corona Yo era un rey Sin corona Porque cuando una vez Participé De la Osa De la Osa Un alemán Ya yo pensaba Que por lo Por lo que había Tocado Y todo Y no No me dieron El reinado Pero Hoy Me regocijo En el Señor Porque Yo no tengo La corona Del rey Vallenato Pero tengo La corona De la vida Que es la más Importante Que me dio Jesucristo De Nazaret Y ojalá Y todos los músicos Buscaran Esa corona La corona De la vida Ya luego Viene la parte Profesional Ya después Que Ya tocaba Mejor el acordeón Se interesó Un cantante Miguel Herrera Él Él hizo Mucha competencia Con Diomedes Díaz En sus tiempos No sé Canciones como Venceremos O Cañerita Muchos éxitos La pastillita Grabamos El primer CD Luego Grabo Con otro Muchacho De Santa Marta Carlos Narváez Y ahí Si vino Un éxito Como Vela B Las hijas De mamá Por un éxito En los carnavales De pronto Por acá No escucharon Eso Pero en muchos Lugares De Colombia Después Grabo Con mi hermano Pello Sorio Que también Está en los Caminos del Señor En la iglesia Pentecostal Unida de Colombia Que Dios bendiga A mi hermano Un gran hombre De Dios Pero después De Pello Sorio Vi una carrera Grande Con Farío Ortiz Que ya Venía de grabar Se acabaron Y entre los Éxitos Eso No lo voy a hacer Porque yo voy a cantar Música mundana Sino para que vea Usted De donde Me saca El Señor Había una canción Que pegó En toda Colombia Esa canción Recuerdo que decía Pregúntele a su hija Si es feliz Conmigo Pregúntele a su hija Luego el vendaval La camasola Te bailaron el indio Solito en la vida Muchos éxitos Después de comenzar Todos esos éxitos Me graba también Ya en toda la faceta Como compositor Dios me desvía Comenzó grabándome Dos canciones Una la envidia La otra pidiendo vía Los hermanos Zuleta Me grabaron como Dos o tres canciones Los Betos del Vallenato Los Diablitos del Vallenato Los Gigantes Jale Morales Los Embajadores Vallenato Silvestre Dangón Peter Manjarré Y ya entonces No era solamente Acordeonero Sino que me conocían Como compositor Y ya llego a esa fama En donde me ofrecían Mucho dinero Aún para Grabar con el mismo Diomedes Con Beto Con muchos artistas Pero miren Lo interesante Y lo bueno Que viene ahora Después de hacer Ese humilde Campesino Y aún todavía Lo soy Porque todavía Tengo callo En las manos Porque cuando salgo De aquí Voy a una tierrita Que Dios me dio Y allá hago Todas las labores Del campo Porque cuando Estaba en el mundo No lo hacía Porque en el mundo Se maneja Mucha altivez Pero de modo Que si alguno Está en Cristo Es nueva criatura La altivez Muere Y somos Somos mansos Y humildes De corazón Así que El trabajar El campo Es un privilegio Hermoso Porque usted Mantiene la salud Se respira Aire puro Y aunque La gente No lo entienda La ciudad Sin el campo Se muere Porque la tecnología Aunque no es mala Nadie va a comer Tecnología Nadie Pero aquí Hemos comido Bastante yuca Malanga ¿Quién produce eso? El campo Así que Campesinos Siéntanse felices Que ustedes Los necesita Colombia Y muchos países Porque Vendrán tiempo En que ustedes Exportarán Muchos productos De aquí Para el exterior ¿Cuántos lo creen? En el nombre De Jesús Bueno Llega La fama Y la fama Llega con Mujeres Hoteles Cinco estrellas Fiestas Parrandas Aplausos Jugares De privilegio Después de ser Ese campesino Ya uno Ganaba mucho dinero Y cuando Llegué Al punto De la fama Que llegó La oportunidad De yo Hacerme rico Y de pasar Esa temporada De escasez Y de sufrimiento Jesús Me llama A sus caminos Y les voy A decir algo Si hay algo Difícil Para uno Buscar a Dios Es que usted Esté bien Económicamente En fama En todo Para dejar Eso tirado Para seguir A Jesús Hubo una palabra Ah recuerdo Que estando Con Farid Ortiz Se mata Juan Chorroy Un hermano Del bajista Que está aquí Conmigo Eudis Y ¿Quién más? Maño Eudis Y Juancho Pero ellos Tenían un Baterista Que se llenó De tristeza Y se vino Para el grupo De Farid Y él Era desordenado Y le iba mal Pero comenzó A visitar Una iglesia Y comenzó A irle bien Y yo me di cuenta Y él Me habló De la palabra Mas yo No seguí A Jesús En ese momento Pero fue La primera Persona Que me compartió Así que yo Tengo uso De razón Aunque hubieron Otros Como Conrado Álvarez Y muchos Y un día Que venía De una presentación En Valledupar Yo venía Contento Porque en medio De todos esos artistas A nosotros Nos dejaron De último Y al que dejaban De último Era porque Estaba más pegado Recuerdo Que en ese año Vendimos más Que todos los artistas En Codiscos Una casa disquera Que está en Medellín Y yo llegué Y me preguntó El portero Negrito ¿Cómo te fue? Y yo le dije Somos los número uno Estamos pegados Porque allá en el mundo Se maneja mucho orgullo Mucha ganagloria Se maneja Mucha arrogancia Pero había un aleluya Al lado Y me dijo Oiga joven Usted quiere saber Una cosa Y yo le dije Si dígame ¿Y de qué le sirve Al hombre? Que se gane Todo el mundo Y que se pierda Su alma Esa palabra Paladró Mi corazón Y como ya Me habían hablado Comencé El Espíritu Santo Me llevó A escudriñar Las Escrituras De qué le sirve Al hombre Que se gane Todo el mundo Y que se pierda Su alma Pero yo seguía Aunque me hablaban Ya conocía Pero yo seguía Y no le entregaba Mi vida firme Al Señor Quizás aquí En esta noche Hay muchas personas Que le ha hablado Su mamá Su hermano El pastor Su amigo De Cristo Pero todavía No ha seguido Los caminos Del Señor Y por qué Usted no habrá Seguido Los caminos Del Señor Porque así Como Jesús Le dijo Al joven rico Te hace falta Una cosa Hoy yo te pregunto Qué cosa Te hace falta Para entregarle Tu vida Al Señor Porque yo decía Si me entrego Aleluya Y qué hago Con ese poco Mujeres Si uno ya tenía Hasta 15 20 30 Novia Lo que usted quiera Y de todo Dice Ay ya no puedo Ya no voy a gozar La vida Y decía Y si me entrego A Cristo Ya no voy a poder Bailar Ni festar Y entonces Qué será Del carnaval De Barranquilla Del festival Vallenato De todas las Corralejas De esas fiestas Paganas Y si me entrego A Cristo Entonces voy A andar aburrido Como esos Aleluya Gritando Me van a decir Loco O sea Había algo Que no dejaba Que yo le entregara Mi vida Al Señor Y sé que usted Está aquí en esta noche Y yo sé Que hay algo Que te ha impedido Entregarle Tu vida Tu vida Al Señor Jesucristo Pero hoy Pero hoy puedo Decirte algo También Que no hay Nada en esta vida Que valga la pena Para darle La espalda Aquel que fue A la cruz A pagar Por tus pecados Y por mis pecados Aquel que tiene Los brazos abiertos Diciéndote Hija mía Hijo mío Yo te necesito Ven que te quiero Dar La vida Pero no fue fácil No fue Nada fácil Cuando ya Quiero tomar Esa decisión Recuerdo Que mi esposa Que está aquí Éramos novios Y miren Lo perfecto Que hace Dios Lo bello Que hace Dios Un día Amaneció En Cartagena En Guayabado Porque yo también Probé la cocaína Bueno la marihuana Y eso no Y no lo hice Porque yo era Un adicto Sino que el músico El artista Y que para sentirse bien Siempre uno tenía Que consumir O whisky Cualquiera le hice Alucinógeno Para sentirse bien Pero Ese día Amanecí triste Y mientras yo Caminaba En las calles De Cartagena Una voz Hablaba mi corazón Y me decía Yo soy Jesús Búscame Porque yo quiero Salvar Tu alma Y a ti No hay amada Mi esposa Y mi esposa Lo que me dijo Fue Mi amor Yo le entregué Mi vida a Jesús Yo le entregué Mi vida a Cristo Y eso me dio Una fuerza Dije Espérame allá Porque donde tú Lo recibiste Yo también Lo voy a recibir Pero el enemigo Siempre pone Un obstáculo ¿Sabe? Después que dije Pero yo A recibirlo allá No tiene que ser Un estadio A donde todo Valledupar Y Colombia Sepa que el Negrito Osorio Se entregó A Cristo Pero saben algo Los pensamientos De uno Nunca son Los pensamientos De Dios Los pensamientos Del Señor Son muy grandes Y maravillosos ¿Saben dónde Recibí a Cristo? En una salita Pequeñita Ni piso Tenía Recuerdo Que la hermana Florencia Que ya partió Con el Señor Lo recibí Y cuando me puso La mano Y me ministró He de ahí Revolcado Su tierra Un buen rato Pero de ahí Me paré Con la convicción Que había Aceptado al Señor Pero ahora Viene lo bueno Pero como todavía Seguía tocando Con Farío Hortito Habían compromisos Y todo Todavía Yo no tenía La determinación De dejar el mundo Para seguir El evangelio Sabía que había Recibido a Cristo Pero no había Dejado el mundo Por eso Quiero decirle De pronto Muchos artistas Y mucha gente Que tocan en el mundo Y tocan en la iglesia Que comparten aquí Y comparten acá Quiero decirle Que eso no funciona Porque de una sola fuente No pueden salir Dos clases de agua Dulce y salada Tenemos que ser De una sola pieza Así que Aún a los evangélicos Que están aquí Usted no puede Compartir el mundo Y compartir el evangelio Porque eso No califica Delante Del Señor Entonces dije Cuando ya vinieron Los eventos Dije Señor Me voy a tomar Diez tragos Nomás Diez tragos De whisky Porque así Lo voy a ir dejando La primera noche Me tomé dos tragos La segunda noche Me fui a tomar Un trago Y me fui en llanto Porque sentí Que estaba hiriendo A Dios ¿Saben que había pasado? Sin saberlo Ya el Espíritu Santo Estaba dentro de mí Haciendo una obra Me quedan las mujeres Recuerdo Que fui por allá De una gente Que tenía mucho dinero Estaban haciendo una fiesta Y habiendo tanta gente Una muchacha Una familia De modelos Muy bonitas En amores de mí Y se monta en el bus Para Para montería Y el sataná Intentándome Ella me pidió Un beso Y cuando yo la miré Me puse a llorar Le dije Señor Ya yo tenía Mi novia Yo no puedo Besar a otra mujer Quizá mi esposa No sabe Porque ya tú estás En mi corazón Seguíamos Llegó el carnaval De Barranquilla Y yo veía Todos esos monos Vasco a Red King Y hay mucho desorden En el carnaval De Barranquilla Y yo decía Señor Si ya yo soy tu hijo ¿Por qué estoy aquí? Y ahí comenzó Dios A hablarme Y me dijo Todo tiene Su tiempo Y una vez Fue una fiesta Y había mucha gente Disfrutando Adinerada Y contrataron Mujeres Y veníamos De Copacabana Para esa fiesta Y me iban A meter Cinco mujeres A la pieza Para probar Si yo era evangélico Y en el camino Comieron algo Total Que fue tan fuerte Que demoraron Tres días Con diarrea Toda esa gente Y no me pudieron Meter las mujeres A la pieza ¿Saben por qué? Porque Dios Cuida de nuestras almas El Señor Es maravilloso El Señor No va a permitir Que el que comienza Sus caminos Vuelva atrás Voy a otra fiesta Y encuentro Un hombre Muy adinerado Y sacó La pistola Y sacó Unas botellas De whisky Y dijo Aquí el que no bebe Se muere Y yo acá Tocando el acordeón Señor Me va a dejar matar Hermanos El hombre Se emocionó Tanto Que el primero Que se tomó Tres tragos De whisky Fue él No sé Que pasó ahí Pero después Que se tomó Tres tragos De whisky Cuando lo vi Fue dormido Al cabo Repito Se emborrachó Y no mató A nadie ¿Saben por qué? Porque al que Cristo Le da la vida Nadie Lo puede matar Nadie Se la puede quitar Porque él la da En abundancia Y al que quiere Y seguía Iba a las casetas Y las mujeres Me invitaban a bailar Yo les decía Yo no bailo Porque soy aleluya Y me decían Ay Y si eres aleluya ¿Por qué tocas Para que nosotros bailemos? O sea Iba pagando Un precio Y había momentos En que yo me salía De las casetas Y de los eventos Seculares A llorar Afuera Y a decirle Señor ¿Por qué todavía Estoy aquí? Y él me decía Hijo mío Todo Tiene Su tiempo Llegó el tiempo Y tomé La decisión De dejar El mundo Pero entonces Ahora viene Todavía Lo más Determinante Cuando resolví Dejar El mundo La prensa Los colegas Mi familia Todo el mundo Se me vino Encima Y tenía Muchas amistades Y todos Me decían Estás loco Tú eres bobo Tú eres un idiota Cómo se te ocurre Después de ser un pobre Haber luchado De conseguir la fama Ahora vas a dejar Todo esto Para meterte Aleluya Y yo decía No importa Así me muera Yo te voy A seguir Señor Pero Cuando uno Llega a Cristo El Señor Comienza a limpiarlo Recuerdo Que mi primera Salida Fue Porque dejé Una plata Para sobrevivir Cuando ya me retiro Y la plata Se me acabó Me quedaron 70 reces En la finca Y la ola invernal Me mató 50 Me quedaron deuda Y el resto de vaca Me tocó venderlo Tuve Tengo cinco hijas Cuatro antes de casarme Y una con mi esposa Y llegué Y pagué un año De colegio Pero al año siguiente Me la mandaban Para la casa Porque no tenía Con qué pagar colegio ¿Saben por qué? Porque cuando Uno llega a Cristo Dios lo enseña A depender Del cielo Y no de la tierra Dios lo enseña Que uno dependa De su De la diestra De su justicia Salí Sin plata Me monté En una moto Y me dijo Un periodista Negrito Sorry Y así fue Que quedaste Después que era Tan famoso Ahora montando Motos Y yo le dije Lo que pasa Es que los evangélicos No tenemos Complejo De inferioridad Pero mentira A mí me dolió Yo estaba dolido Me dio pena Pero ajá Yo me desquité Así Al día siguiente Dijo Bueno Como ya me vieron En moto Ahora voy a agarrar Una buceta Pero que tenga Vidrios Ahumados Para que no me digan Que yo estoy montando Bucetas Miren lo que es La altive Lo que pasa Es que no es fácil Bajarse de termoquines Y de esos lugares Para después Que era uno así Y cuando yo me monté En la buceta Me monté En la última silla Y todo el que se montaba A lo que me veía Decía Negrito Y montando buceta Hermanos Dios me mató Todo el orgullo Y toda la vanagloria El Señor Comenzó A limpiarme Mi corazón Y comienzo Entonces Yo recuerdo Que la canción Esa Me siento jovencito Y pidiendo Que le dé a Dios Mere La envidia La envidia Es un mal Sobre la tierra Dios mío Dame paciencia Con tantos envidiosos Eso lo hice yo Muy fácil Pero cuando llego A Cristo Voy a componer Y a donde El Señor Me hizo entender Que toda buena Dada Y don perfecto Desciende De lo alto Del Padre De las luces En el cual No hay sombra Ni mudanza De variación Y comenzó El Señor A darme Esas canciones Si se puede Agradecido Con Dios Y todas Esas cosas Y hoy por hoy Ni las canciones Ni las canciones Del mundo Que me grabaron Esos artistas Tienen más reproducciones Que las que me ha dado El Señor ¿Saben por qué? Porque lo de Dios Es más grande Que lo del mundo Ninguno Que pone la mirada En Jesucristo Quedará Avergonzado Dios Dios al que llama Él Lo va A respaldar Y lo lindo Es esto Decían Tus hijas No van a estudiar Y mis hijas Me las educó El Señor En colegios Privados En universidad Privada Y este año Terminan Terminan Dos Las últimas Y cuando yo me veo Con esos artistas Cuando yo me encuentro En los aeropuertos Con ellos Porque a todos Cuando puedo Les hablo Les hice canción Hoy dicen Negrito Ora por nosotros Eres un referente Verdaderamente Dios está contigo Hoy me respetan Hoy respetan Al ministerio Porque yo tenía Ministerio El Señor Me ha dado Un ministerio Hermoso Aquí con cada Uno de mis hermanos ¿Saben por qué? Porque cuando Dios llama Dios respalda Amigo que estás aquí Que quizás Tienes temor Que quizás Tienes miedo Que si le entregas Tu vida a Jesús Te va a ir mal Quiero decirte Con Jesucristo No le va mal A nadie Porque Él es El que mejor Respalda Él es el que mejor Prospera Y es el que Cumple sus propósitos En cada uno De nosotros No tengas miedo Pero que te impide Entregarle Tu vida Al Señor Jesús Y me han hecho Muchas propuestas De caracol De medios Me han ofrecido Millones Para ver Si toco Así Sea una fiesta Secular Pero no Dice la Biblia Que bienaventura Que bienaventurado Jesús En el corazón Jesús Jesús vale más Que todas Las cosas Esa es la convicción Que yo tengo Por eso No daré Un paso Atrás Jamás Dios ha tenido Misericordia De nosotros Si hay un artista Que más se le predicó Fue a Dios Medes Díaz Omar Acaba de morir Omar Gélez De los Diablitos Omar Yo recuerdo Que él tenía Un grupo Cristiano En su casa Grande Conocía la palabra Mi primo Farío Ortiz También Conoce De la palabra Iván Villazón Todos La mayoría Esos artistas Les mandan La mayoría Silvestre Recuerdo Hace años Que me dijo Negrito Háblame De tu Dios Aceptó a Cristo Quiso Pero Debe ser Que una cosa Les hace falta Hay algo Que no quieren Dejar Para seguir Al Señor Ahora Por qué Debemos Seguir a Jesús Por la salvación De nuestras almas A Jesús No lo busque Por una falsa Expectativa Porque hay muchos Como en Algunos pasajes Bíblicos Dicen Que buscaban A Jesús Por los milagros Y por lo que Les daba Claro Jesús Hace milagros Jesús Jesús Sana Jesús Te ayuda Jesús Te prospera Pero Jesús No murió en la cruz Por tu prosperidad Ni por tu bienestar Jesús Derramó su sangre Por tus pecados Para que usted Creyendo en él Pueda ser salvo Para que por gracia Un regalo Inmerecido Nosotros podamos Nosotros podamos Ser salvo Muchos decían El negrito Sorio Si estaba tan bien Que tendría Sida Que la esposa Le fue infiel Ese hombre Que decepción Tendría No tenía Nada de eso Reconocí Separado de Dios Nada podía Hacer Hoy hablan De patrimonio De la humanidad Y muchos Certamen Culturales Los tienen Como patrimonio De la humanidad Y muchos Personajes Que mueren Dicen Permanecen Para siempre Viven En nuestros Corazones Eso es mentira Porque el cielo Y la tierra Pasarán Pero solamente El que hace La voluntad De Dios Permanece Para siempre Solamente El que sigue A Cristo Solamente El que está En sus caminos Permanecerá Para siempre Amigo Estás aquí Si yo dejé Todas estas cosas Si el Señor Me ayudó Y lo hizo En mí Él también Lo puede Ser Yo no lo Buscaba Porque habían Cosas Que me lo Impedían Yo solamente Te pregunto En esta noche ¿Qué es lo Que te impide Para no Entregarle Tu corazón A Cristo Usted No sabe Cuándo Va a morir Y el morir Con Cristo Es ganancia Pero el morir Sin Cristo Es pérdida Y pérdida Eternamente Del alma Ese lugar Horrible Llamado El infierno Van las almas Que no le entregan Su vida A Cristo Y yo no Te estoy Asustando Pero yo Te quiero Te estoy Predicando Del evangelio Del reino Del evangelio De los apóstoles El Señor Dijo Vayan por todo El mundo Y prediquen El evangelio A toda criatura Para que Todo aquel Que crea No se pierda Más tenga Vida eterna Pero yo Un día Lo me decidí Y quizás Tú dices Todavía no es El tiempo Quizás Tú dices Yo no tenga Fuerzas Quizás Tú dices Cuando esté Preparado Cuando Dios Me hable Quiero decirte Nunca vas A tener La fuerza Nunca vas Estar Preparado Porque el Que te Prepara Es Cristo Con el Espíritu Santo Pero si Hay alguien En esta Noche Que ha Escuchado Este Testimonio Y ha Tenido Ahí Como hizo Saqueo Que Saqueo Estaba Interesado Por Jesús Pero Él tomó La decisión De subirse En el Árbol Y cuando Jesús Lo llama Dice Que Él baja Con Alegría Que Él Baja Con Gozo Él No le Importó Que Era un Pecador Él No le Importó Que Estaba En el Banco De Los Tributos Él Sabía Que Jesús Era Más Que Lo Que Se Ganaba En El Banco De Los Tributos Hoy Quiero Decirte Jesucristo Es Más Que Cualquier Carrera Que Cualquier Legalo Que Cualquier Cosa Que Tú Tengas Y No Te Estoy Diciendo Que Sea Malo Si No Es Que Fuera De Él Tú Nada Puedes Hacer Pero Hoy Hay Un Llamado Hoy Jesús Te Dice Tú No Eres Saqueo Pero Por Tu Nombre Hoy Jesús Te Dice Fulano Y Fulana Bájate De ese Árbol Ven Corriendo Que Hoy Quiero Morar En Tu Casa Cuando Él Le Dijo A Saqueo Quiero Morar En Tu Casa Es Lo Que Quiso Decir Fue Quiero Entrar En Tu Corazón Y Dice La Biblia Que Saqueo Reconoció Y Bajó Gozoso Y Lo Invitó Y Le Dijo Saqueo Hoy Ha Llegado La Salvación A Tu Vida Si Tú Hoy Vienes Corriendo A Jesús Si Tú Hoy Le Abres Tu Corazón A Cristo La Salvación Ha Llegado A Tu Alma Y Tú Tendrás Éxito Aunque Con Dificultades En Todo Lo Que Emprendas Porque Él Le Dijo A Los Doce Yo Le Doy Cien Veces Más En La Tierra Aunque Con Persecución Y La Vida Eterna En El Cielo Tú Lo Quieres Jovencita Jovencito Amigo Si Alguien Quiere Recibir A Jesús La Iglesia Ore Por favor Espíritu Santo Glorifica Jesús Si Alguien Hoy Le Quiere Entregar Su Vida A Cristo La Biblia Dice Que Confiesa Con Su Boca Y Cree En Su Corazón Que Jesucristo Es El Señor Y Que Dios Le 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 Yo reconozco que la vida que he llevado no es como a ti te agrada Pero reconozco y me arrepiento Dile Jesús te abro mi corazón Séllame con el Espíritu Santo Te recibo como el único y suficiente Salvador de mi vida Anótame en el libro de la vida y no me borres jamás Y haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea Amén Iglesia denle un aplauso al Espíritu Santo Que glorifica a Jesús en la tierra Aleluya Yo voy a seguir cantando otras alabanzas pero quiero orar Si alguien en esta noche hizo esta oración conmigo Levánteme su mano para identificar Levánteme su mano todo aquel que haya hecho esta oración conmigo A ver por favor Por donde por allá atrás Quien recibió a Cristo aquí en esta noche por esta oración Allá hay una mano levantada Venga, venga acá por favor aplaude iglesia Venga que voy a orar, venga que voy a orar por usted Todo aquel Todo aquel que haya No le dé pena hijito, hijita no te veo de aquí pero Pero venga Venga que voy a orar por su vida Sigue aplaudiendo iglesia Quien más Hoy quiere venir a recibir y entregarle su vida A Jesús Quien más por favor De los que están allá atrás De los que están por este lado Sigue aplaudiendo iglesia Esta es una mujer valiente Que lindo Ha valido la pena venir de Valledupar por ella Gracias Jesús Gracias Ella viene llorando Una mujer que venga y la abrace por favor Gracias Llora y a todo lo que puedas Que el Espíritu Santo Te está ministrando Jovencita, jovencita Ven Yo no te quiero obligar Pero es lindo Lo que Dios tiene para con tu vida Nadie sabe si mañana puede amanecer vivo O viva Jesús te llama Sé que muchos lo quieren hacer Pero hay algo que les impide Como se los dije ahorita ¿Saben algo? Si Dios nos trajo de Valledupar por ella No lo sabemos Y por el que se entregó ayer Pero ha valido la pena Cántale la canción Escucha mujer Dios te dedique a esta canción Escúchala El dulce amor El dulce amor De Jesús Nunca cambia Gracias Señor Su amor por ti También viene llorando Sigue aplaudiendo Gracias Jesús Él te ama Gracias Jesús Grande es su amor Por ti Si sientes Levántate Esa silla El dulce amor Ya no pelees Ya no pelees más con el Señor Nunca cambia No puedes ir a casa Con ese dolor Con ese problema Él está aquí Ven Entrégale su corazón Tu corazón Nunca deja de ser Yo sé Yo sé que todavía Yo sé que todavía hay más Alguien que está inquieto ahí Que el Espíritu Santo Me lo deja tranquilo Él te ama Él te ama Él te ama Cada día Él te ama Cada día Gracias amor Grande es su amor Por ti Señor gracias Gracias porque desde antes Que se formara en el vientre Su madre Tú la tenías escogida Señor Señor yo no conozco su vida Pero tú la conoces Señor yo no la conozco a ella Pero tú la conoces mi Dios Señor toda herida Toda carga, todo peso Hoy se va de su vida En tu nombre Jesús No importa quien le haya Despreciado, no importa Quien le haya aborrecido No importa quien le haya negado el amor Hoy tú la revistes de tu amor Hoy tu Espíritu Santo Señor Sana toda herida Todo peso, toda carga En su vida mi Jesús Gracias porque la has librado de la muerte Muchas veces Recibele como una ofrenda de amor Señor Como un olor plagante delante de tu presencia Señor aquí está tu hija Dios Señor cuando resucitaste Las primeras que iban eran las mujeres Señor aquí está tu palabra Mira estas mujeres Mira esta joven Dios Yo no sé cómo se encuentre Solamente tú lo sabes Sánala Jesús Sánala la herida de su corazón Sánala Que aunque muchas le desprecien Tú no la desprecias Que aunque la hayan abandonado Tú no la abandonas Que aunque le hayan herido Tú sanas las heridas de su corazón Mi Cristo Que aunque le hayan sido infiel Tú le eres fiel Amor de mi vida Señor fortalécele Con tu Espíritu Santo Señor que esta decisión Que han tomado hoy Sea para toda la vida Colócales tanto el querer Como el hacer De buscar tu rostro De congregarse Y de perseverar hasta el fin Que nunca se aparten De tus caminos Mi Jesús Te las dejo en tus manos Señor Porque tus manos Son las mejores manos Cumple el propósito Por el cual hoy Les ha llamado A tus preciosos caminos Gracias Jesús Sígaselo cantando Hermano Cuello Porque Él es bueno Y para siempre Es tu misericordia Que te bendiga Hija Señor Yo ahora un rato Oré por esta niña Y ella está aquí Señor Señor Te la entrego Como una ofrenda De amor Señor Jesús Enamórala de ti Señor Que este sea un día Histórico Para esta niña Jesús Nunca deja de ser Señor De ella Son los reinos De los cielos Él te ama Sánale su corazoncito Llévate toda la vida Sánale su corazoncito Lindo Grande es su amor Por ti Él te ama Cada día Él te ama Cada día Grande es su amor Por ti Te adoramos Te adoramos El dulce amor De Jesús Nunca cambia Yo quiero que el pastor Venga Acá un momentico Pastor Venga Nunca dé a ser Mujeres 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 Donde se pueden Congregar Unas hermanas Que vengan Y le den un abrazo A ellas Mantenles Él te ama Cada día Él te ama Cada día Grande es su amor Gracias por ti Dele una palabra Dele una palabra Gracias Jesús te abraza Mujeres Jesús te abraza Mujeres Y usted que no quiso Pasar acá Jesús le recordará Este día Cualquier día Venga a esta iglesia Y venga O a otra iglesia De esta denominación Y entreguele su vida A Cristo Dígale pastor Yo en la campaña No quise pasar Pero yo le entregue Mi vida a Jesús Gracias Señor Te adoramos Aleluya Gracias Jesús Gracias Señor De mi vida Tú eres grande Y maravilloso Gracias 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 Esta canción se llama Ya viene Cristo Iglesia Iglesia No se nos puede olvidar Que en cualquier momento Volaremos al cielo Tan solo un poquito más Y esta leve tribulación La que estamos viviendo La que estamos viviendo hoy Pronto pasará Pronto pasará Pronto pasará Recite un poquito más Que esta leve tribulación La que estamos viviendo hoy Pronto pasará Pronto pasará Ay ya viene 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 Estaremos con Cristo para siempre Pero viene el tiempo, pero viene el tiempo Cuando ya no lloraremos más Pero viene el tiempo, pero viene el tiempo Donde no vaya esto ni dolor Pero viene el tiempo, pero viene el tiempo Estar con Cristo por la eternidad Pero viene el tiempo, pero viene el tiempo Donde no habrá luna ni habrá sol Pero los cristianos viviremos eternamente y para siempre Para nosotros en la segunda muerte Estaremos con Cristo para siempre Ay, ya viene, ya viene, ya viene Cristo Ya viene, ya viene, ya viene el rey ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, ya viene, ya viene, ya viene ayer Ay, debemos vera porque no sabemos Que mañana y la hora cuando Él vendrá Muchos estarán comiendo y bebiendo Y pronto Jesús les sorprenderá Pero los cristianos viviremos, eternamente y para siempre Para nosotros en la segunda muerte, estaremos con Cristo para siempre Pero viene el tiempo, pero viene el tiempo, cuando ya no lloraremos más Pero viene el tiempo, pero viene el tiempo, donde no habrá llanto ni dolor Ay, pero viene el tiempo iglesia, pero viene el tiempo, de estar con Cristo por la eternidad Pero viene el tiempo, pero viene el tiempo, donde no habrá luna ni habrá sol Pero los aleluya viviremos, eternamente y para siempre Para nosotros en la segunda muerte, estaremos con Cristo para siempre Les voy a hacer una pregunta, pa' quienes quieran responder El que la responde, porque sé que está seguro que se va pa'l cielo Les voy a hacer una pregunta, pa' quienes quieran responder ¿Cuántos lo están esperando a Él? 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 Ya viene, ya viene Cristo, ya viene, ya viene el Rey Pero los cristianos viviremos, eternamente y para siempre Para nosotros no hay segunda muerte, estaremos con Cristo para siempre Pero viene el tiempo, pero viene el tiempo Cuando ya no lloraremos más, aleluya Pero viene el tiempo, donde no habrá llanto ni dolor Ay, pero viene el tiempo iglesia Pero viene el tiempo, de estar con Cristo por la eternidad Pero viene el tiempo, pero viene el tiempo, donde no habrá luna ni habrá sol Porque los cristianos viviremos, eternamente y para siempre Para nosotros no hay segunda muerte, estaremos con Cristo para siempre Ay, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Cristo Ya viene, ya viene, ya viene el Rey Ya viene a buscar a sus escogidos Muy pronto Jesús viene por su Grey Denle un aplauso fuerte al que nos viene a buscar Aleluya Que lindo Lo más sano para un cristiano es que no se le olvide que en cualquier momento volaremos al cielo Si no mire el medio oriente, las guerras, los rumores de guerras, los terremotos, los tsunamis La maldad multiplicándose Eso no es geopolítica, es que la Biblia se está cumpliendo Y usted cree que tiene que hablar del Señor Donde vaya, hable del Señor Esta canción se llama Locos por Jesucristo ¿Cuántos están locos por Dios aquí en esta noche? Los locos se paran, los locos caminan, los locos andan Así que el que esté loco, coloque ese Jesucristo Y vamos a adorarlo con toda el alma Cuando digo que Cristo viene Dicen que estoy loco Que agarre los botes Que ando mal del coco A ese lo perdimos Ya no es de nosotros Y si digo que Él está vivo ¿Cuántos saben que Jesucristo está vivo? Entonces tenemos razón en decirlo, mis hermanos Y si digo que Él está vivo Lo movió la luna Ya dice locuras No está coordinando Búsqueme un psiquiatra Que está alucinando Ojalá que todos se estuvieran locos como yo Este mundo sería traconseinámonos de Dios Ojalá que a todos se les metiera la loquera De agarrar la vida para predicar las buenas nuevas Este poco es loco Vamos para el cielo Este poco es loco Vamos para el cielo A pentejar con Cristo las bodas del Cordero Loco por Jesucristo Loco por Jesucristo Loco por Jesucristo Y por eso lo predico Hasta el día que vengas amor de mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y dónde están los locos de Jesucristo? Si les digo que voy para el cielo Les parece raro Dicen que el cerebro Ya me lo lavaron Que ese cuento es viejo Porque no he viajado No sabemos ni el día ni la hora Porque Él vendrá como ladrón por la noche Pero lo que sí estoy seguro Y ojalá que usted esté seguro Es que el día que Cristo aparezca en las nubes De que viajamos 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 Yo estoy loco por Jesús Yo estoy loco por Jesús Estamos locos por Jesús Estamos locos por Jesús Este poco es loco Vamos para el cielo Este poco es loco Vamos para el cielo A pentejar con Cristo las bodas del Cordero Y van a extrañar a los Corderos Esos que hacen bulla Esos que hacen bulla ya no van a estar Porque el Evangelio es poder de Dios Porque el Evangelio es poder de Dios Yo no me avergüenzo si en Él he creído yo Yo estoy loco por Jesús Yo estoy loco por Jesús Estamos locos por Jesús Yo estoy loco por Jesús Seguimos locos por Jesús Por el que un día murió en la cruz Por el que un día murió en la cruz Estamos locos por Jesús Estamos locos por Jesús Estamos locos por Jesús Yo no me avergüenzo si en Él he creído yo Yo no me avergüenzo si en Él he creído yo Yo no me avergüenzo si en Él he creído yo Por el que un día murió en la cruz Estamos locos por Jesús Estamos locos por Jesús Por el que un día murió en la cruz Locos por Jesucristo Locos por Jesucristo Locos por Jesucristo Y por eso lo predico Y yo estoy loco Por Jesús Estamos locos Por Jesús Por el que un día murió en la cruz Estamos locos por Jesús Aleluya ¿Cuántos siguen locos por el Señor? Esta canción se llama Acompáñame ¿Cuántos necesitan de la compañía del Señor en este lugar? En todo lo necesitamos Es una canción romántica, hermosa, lenta Como usted lo quiera tomar, parado, sentado Pero préstele mucha atención Hoy que voy saliendo de Egipto Voy camino rumbo al desierto Necesito ese mar abierto La señal que tú vas conmigo Yo sé bien que solo no puedo Porque no es por mi propia fuerza Y aunque no conozco el terreno Sé que Dios me abrirá la puerta Necesito esa columna de fuego Para que mis noches sean como el día La columna de nube bajo el cielo Dándome la sombra en la travesía Señor mira que el maná no me falte Que le abrí a la roca y me dé a beber Dame de las aguas que tú endulzaste Dame la victoria sobre amarle Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Quiero que tú vayas conmigo Yo quiero sentirte a mi lado Jesús mi verdadero amigo Contigo camino confiado Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Muchos me piden que regrese Que en Egipto me va mejor Una tierra me pertenece Lucharé por mi salvación Yo sé que tengo que enfrentarme Ayúdame, ayúdame Señor A gigantes por el camino Dios te dice sigue adelante Que no te detengas Porque Dios tiene un plan contigo Cruzar el desierto Sé que no es fácil Cuando se levanten tus enemigos Pero tengo fe que saldrá Porque en Jesucristo ya estás vencido Quiero ver abierto ese río Jordán Ir a Jerico y dar las trece vueltas Con júbilo y gozo quiero gritar Y con alegría recibir la tierra Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Quiero que tú vayas conmigo Yo quiero sentirte a mi lado Jesús mi verdadero amigo Contigo camino confiado Cuántos quieren que el Señor Les acompañe en esta vida Por un momento pídeselo No se vaya solo No se vaya sola No es por nuestras fuerzas Separado de Él Nada podemos hacer Pero si Él va contigo Tú podrás llegar a la meta Si Él va contigo Usted no se va a quedar A mitad del camino Si Él va contigo Sus promesas son una realidad Para tu vida Usted que es madre Cabeza de hogar quizás Y está aquí en este lugar Dile acompáñame Jesús A levantar a sus hijos En tus caminos Usted que quizás Sus sembrados, sus cultivos Su trabajo No le está dando para el sustento Como usted quiere De su familia Dile acompáñame Señor En la economía Y ayúdame Porque quiero proveer Para mi casa Lo que mi familia Está necesitando Usted que de pronto Está tomando Esos medicamentos Dile Señor Acompáñame Y sáname Para yo no tener Que seguir tomando Esos medicamentos Que me hacen Tanto daño Ya en estos momentos Señor Usted que tiene Un hogar de pronto Fracturado Un hogar Quebrantado Un hogar Que no está funcionando Dile Señor Acompáñame En mi hogar Para que cambie Para que se transforme Mi familia Oh Jesucristo De Nazaret Aleluya Usted quizás Que está estudiando Esa carrera Y no es tan fácil Dile acompáñame A ser un buen profesional Una buena profesional Usted que quizás Es un hombre De ministerio Un pastorado Alabanza Evangelismo Profeta Cualquier don Que el Señor Te haya dado Dile Señor Acompáñame A desarrollarlo Para la gloria Y alabanza De tu nombre Dile te necesito Señor Por eso Moisés le dijo Señor Si tú no vas conmigo Yo no podré Llevar a este pueblo Al lugar Donde tú me dijiste Que lo llevaras Acompáñame Acompáñame Porque yo solo No podré Acompáñame Acompáñame Porque yo solo No podré Quiero que tú vayas Conmigo Conmigo Yo quiero sentirte A mi lado Jesús Mi verdadero Amigo Contigo Camino Confiado Acompáñame 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 Señor 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 Porque yo solo Mi Rey Divino Porque yo solo Mi Cristo Hermoso Porque yo solo Jehová Precioso Maravilloso Mi amor Mi Dios Y mi Rey Porque yo solo Porque yo solo No podré Aplauda a tu compañero Fiel Aleluya Santo Música Música Me sacaste del mundo Yo no pienso volver He tomado otro rumbo Hoy he vuelto a nacer Me tomo de su mano Y yo no me soltaré Hoy mi vida ha cambiado Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Quien bebe de tu agua Nunca más tendrá sed Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Contigo voy pa'lante No retrocederé Música Como Juan el Bautista Anunció el Evangelio Yo también en la vida Hoy predico tu reino Has cambiado mi vida Y ahora vivo tranquilo Adonde hay una herida Hay gozo y regocio Música Me has dado de beber agua viva Al igual que la samaritana Música Me has dado de beber agua viva Al igual que la samaritana Mi alma ya se encontraba perdida Tú llegaste y salvaste mi alma Tú llegaste y salvaste mi alma Mi alma ya se encontraba perdida Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Quien bebe de tu agua Nunca más tendrá sed Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Contigo voy pa'lante No retrocederé Música 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 Ahora vivo mejor Predicándole al mundo Con un clamor profundo Y es por la salvación De gracia recibí Y de gracia yo doy Soy un hombre feliz En las manos de Dios Música Música Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Contigo voy pa'lante No retrocederé Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Quien bebe de tu agua Nunca más tendrá sed Música Tengo calle de oro Tengo un mar de cristal Yo que andaba en el lodo En aquel mulagar Y a toditos los hombres Que hay en toda la tierra Que busquen a mi Cristo Él es la vida eterna Música Me has dado de beber agua viva Al igual que las americanas Mi alma ya se encontraba perdida Tú llegaste y salvaste mi alma Tú llegaste y salvaste mi alma Ya se encontraba perdida Música 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 Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Quien bebe de tu agua Nunca más tendrá sed Y nunca más tendrá sed Nunca más tendrá sed Quien bebe de tu agua Jesús de Nazaret Música Dios se mueve con los que se mueven Él trabaja con los que trabajan Dios camina con los que caminan Cosas grandes vienen pa' tu vida Y Dios se mueve con los que se mueven Dios trabaja con los que trabajan Dios camina con los que caminan Cosas grandes vienen pa' tu vida Abraham se movió Y Dios lo respaldó Y Dios lo respaldó Y Dios lo respaldó David se movió Y Dios lo respaldó Daniel se movió Y Dios lo respaldó Jeremia se movió Y Dios lo respaldó Isaías se movió Y Dios lo respaldó Si tú te vas a mover Él te va a respaldar Él te va a respaldar Solo no te dejará Muévete, muévete Con le pies a la fe La intención sin acción Solo es una ilusión Nada ganas con soñar Si tú no vas a actuar Y muévete, muévete Con le pies a la fe Muévete, muévete Con le pies a la fe Él se mueve con los que se mueven Dios trabaja con los que trabajan Dios camina con los que caminan Cosas grandes vienen pa' tu vida Y para la mía también Música 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 Tú no puedes renunciar a tus sueños Cuando puedes abrazar el milagro Usted que tiene planes y proyectos Por favor no se quede parado Mujeres Cuando Dios habla del hombre Las incluye a ustedes también Esther se movió Y Dios la respaldó Noemí se movió Y Dios la respaldó Débora se movió Y Dios la respaldó Sus hijas se movieron Y Dios la respaldó Si tú te vas a mover mujer Él te va a respaldar Él te va a respaldar Sola no te dejará Muévete, muévete Ponle pies a la fe Muévete, muévete Ponle pies a la fe Que Él se mueve Con los que se mueven Dios trabaja Con los que trabajan Dios camina Dios camina Con los que camina Ahora saque ese profeta Que usted tiene adentro ¿Sabía usted que cada vez Que usted confiesa la palabra Está profetizando? Diga Cosas grandes Tienen para mi vida ¿Cuántos creen que Dios Tiene cosas grandes para sus vidas? Confiéselo con su boca Y quédalo, dígalo Dios se mueve Con los que se mueven Ahora, ¿por qué yo canto así? Escuche Porque hay que ponerle pies a la fe Porque fe es creer Que Dios lo va a hacer Pero Dios lo va a hacer contigo No te puedes quedar parada Dando vuelta en el mismo lugar Cuando Dios te ha dicho Avanza porque yo estoy contigo Tampoco te puedes mover A cualquier dirección Tampoco te puedes mover Bajo tus pensamientos Los hijos de Dios Las hijas de Dios Se mueven Por la guía del Espíritu Santo De Dios Y el Espíritu Santo Te va a guiar Por el camino correcto No te pongas a pensar Si monto este negocio Si hago esto ¿Será que me va bien? No, no importa Móntalo Porque el que te va a bendecir Tu negocio Es el Señor No importa el lugar Él es el que bendice Lo que toque en nuestras manos Como dice su preciosa palabra Pero no te quedes quieta Dios está esperando Que tú te muevas A creerle Porque la intención Sin la acción Que es la fe Usted se queda simplemente En una ilusión Usted dice Yo quiero esto Yo quiero esto Yo anhelo esto Pero si Usted no le crea a Dios Y se mueve Nada va a pasar Yo le pregunto Algo Si Moisés no se mueve A tocar con esa vara Allá se abre el mar No se abre Los hijos de Dios Dios los mandaba Y ellos iban Y Dios obraba Porque el instrumento En la tierra Que Dios tiene Para hacer cosas grandes Y maravillosas Eres tú y soy yo Aleluya Te adoramos Jehová Dios se mueve Con los que se mueven Él trabaja Con los que trabaja Dios camina Con los que caminan Cosas grandes Tienen más Tu vida Y la vamos a ver Si usted cree Que vienen cosas grandes Para su vida Aplauda El que va a hacer Esas cosas grandes Para su vida Pásenme el acordeón negro Vamos a cantar Una alabanza Que se llama Ese gigante Se va para el suelo Vamos a hacer Guerra espiritual Iglesia Mire Los adoradores Son guerreros Ya yo tengo aquí Cuatro días Están cantando Nos faltan tres Mañana falta otro Día y tarde Pastor aquí Guacharaquero Me dice que van a hacer Las once Usted que es el jefe Usted que dice Seguimos Para Ah bueno Bueno El negro Y este guacharaquero Es un adorador Y canta bonito Vamos a poner Lo que canta ahorita Para ver que Hacemos Bueno Ahora si lo necesito Que se coloquen en pies Porque los guerreros Es con la espada Con la onda Con las piedras Agarre la onda Agarre la piedra Y vamos a matar A esos goleás En el nombre de Jesús Ese gigante Se va pa'l suelo 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 Y quiero ser por decir ¿Dónde están Estas mujeres guerreras? Ese gigante Se va pa'l suelo Ese gigante Se va pa'l suelo Y quiero ser por decir Listeo Ese gigante Perdió este duelo Soy el menor De ocho hermanos Y muchas veces despreciando Y me la paso pastoreando Las ovejas de mis papás Ahí Vete pa'l campo Y anda a mí A veces me dicen así Y yo me voy con mi Dios Con mi onda Mi arma A cuidar Mi redir Mi señora Aquí estoy yo Mírame en mi corazón Aquí estoy adorando De cada palabra De esta canción Una mañana a mí me enviaron Ese gigante Ese gigante Se va pa'l suelo Ese gigante Se va pa'l suelo Y quiero ser por los filisteos ¿Y dónde está esta iglesia Que mata a gigante? Música 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 Ese gigante Y cuando reza Unió yo De repente se asombró Y me trajo Sus cascos Su espada Su escudo Y me hervé de valor Pero miren hermanos Saúl estaba bien hermano Saúl tenía lanza Jabalina Tenía un ejército Que peleaba por él Y tenía cuarenta días Y cuarenta noches De estarse dejando Humillado De un filisteo incircunciso ¿Cuáles son tus armas? ¿Quién es la oración? ¿Quién es la fe? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es a Cristo? Aleluya No tengas miedo No te dejes vencer De las dificultades De los obstáculos ¿Sabe qué dijo David? Un joven Que no tenía eso Pero tenía el poder Del Espíritu Santo Adentro Pero Dios estaba con David Y el que estaba con David Está contigo y conmigo En estos tiempos Aleluya ¿Sabe lo que dijo? Esa espada no es pa' mí Yo no sé pelear así Dame acá si te olvides Donde que esto lo acabo aquí Ese gigante se va pa'l suelo Ese gigante se va pa'l suelo Que no sé por sufrir y teo Ese gigante podría que duelo De repente Gino Y en mi cara se burlaba Yo sabía que podía vencerlo ¿Cuántos saben que lo pueden vencer? En lo menos que él pensaba Hermano Hay decisiones Que no son fáciles de tomar No era fácil Tomar esas cinco piedras Con esa ondita A un gigante tan grande Pero ya Dios había mandado a David Y si Dios te manda a hacer algo Hágalo Porque al que Dios manda Dios lo respalda Y la piedra yo tomé Agállese Y agarre la piedra Agállese Agárrela Ya tiene la piedra ¿Cierto? Cristo Ahora dele fuerza Poco a poco La agitada Vamos dele fuerza Dele fuerza Dele fuerza a la piedra Dele fuerza Fortalezcas en el ayuno Fortalezcas en la oración Fortalezcas en predicando Fortalezcas en congregando Y se aleluya El problema de David era Goliath ¿Cuál es tu problema? Cualquiera que sea Le vas a mandar la piedra ahora En el nombre de Jesús Con impulso la tiré Y a la tierra lo mandaba Pregunta ¿A dónde está ese problema Por el poder de Cristo? ¿Dónde está? En el suelo Dígalo cantándolo y creyéndolo Ese gigante que está en el suelo 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 Dígalo cantando Dígalo cantando Dígalo cantando Cristo vive Cristo vive Cristo vive Alábalo 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 Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Alábalo, alábalo Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, alábalo, alábalo, alábalo Él vive, Él vive, Él vive, Él vive Él reina, Él reina, Él reina El gigante ya está en el suelo El gigante ya está en el suelo Y que lo sepan los filisteos Que ese gigante Perdió este duelo porque Jesucristo lo tumbó Lo tumbó Lo tumbó Jesucristo lo tumbó Lo tumbó Lo tumbó Hace más de dos mil años En la cruz del Calvario Hermanos No tengamos miedo Los tiempos son difíciles La Biblia dice que serían tiempos peligrosos Pero seámosle fiel a Dios ¿Saben por qué? El mejor anillo de seguridad de todo el mundo Lo tiene la iglesia de Jesucristo La Biblia dice que el ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen y Los defiende Tu seguridad se llama Dios Mire lo que dice ahí En las manos de Dios No estás en las manos de cualquiera No estás en las manos del hombre No estás en las manos de la naturaleza Estás en las manos del que tiene vida en sí mismo Estás en las manos del que nadie ha hecho Estás en las manos del eterno Estás en las manos de Jesucristo Estás en las manos de Jehová de los ejércitos Si puedes levantar tus manos Si puedes levantar tus manos Y adorar a ese Dios que vive Si puedes levantar tus manos Y adorar a Jehová que vive Y dile gracias Muchas gracias Por hacer defensa de mí Por cuidar a mi familia A mis pastores toda mi vida Alábalo, alábalo iglesia Alábalo que vive para siempre Alábalo, alábalo iglesia Alábalo que vive para siempre Y dile gracias Mi Rey Porque tú tienes cuidado de mí Te adoramos Te exaltamos Porque tú eres digno de oración Aquí está una iglesia que te ama Aquí está una iglesia que te adora Aquí está una iglesia que te ama Aquí está una iglesia que te adora Y en esta noche te damos la gracia Porque tú vives en nuestro corazón Porque tú vives en nuestro corazón Te adoramos Te adoramos Recibe la gloria Jesús Alábalo, alábalo, alábalo mi hermana Alábalo, alábalo mi hermano Alábalo, alábalo No te canses de adorarle Porque eres digno de toda gloria Que bueno es alabarte Jehová Y cantar Salmos a tu nombre Que bueno es adorarte Jehová Y cantar Salmos a tu nombre Anunciar por la mañana Tu misericordia Tu fidelidad de noche Anunciar por la mañana Tu misericordia Tu fidelidad de noche Y quien es el que vive Cristo es el que vive Quien es el que salva Cristo es el que salva Quien es el que viene Cristo es el que viene Y a su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria Gloria A su nombre Gloria Música 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 Que bueno es alabarte Jesús Cantar Salmos a tu nombre Que bueno es alabarte Jesús Cantar Salmos a tu nombre Anunciar por la mañana Tu misericordia Y tu fidelidad de noche Anunciar por la mañana Tu misericordia Y tu fidelidad de noche Y quien es el que vive Cristo es el que vive Quien es el que salva Cristo es el que salva Quien es el que viene Iglesia Cristo es el que vive Y a su nombre Y a su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria Y a su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria Música Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando el pasa Todo se transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando el pasa Todo se transforma Llega la alegría Para ti y para mi Paseate Nazareno Nazareno Paseate Paseate Nazareno Nazareno Paseate Y deja lo que te toque Deja lo que te ministre Y deja lo que te toque Deja lo que te ministre Levanta tus manos Y comienza a recibir Levanta tus manos Y comienza a recibir Recibe llenura Del Espíritu Santo Recibe llenura Del Espíritu Santo Recibe nuevas fuerzas Para seguir luchando Recibe nuevas fuerzas Para seguir luchando Recibe sabiduría Recibe sabiduría Recibe inteligencia Recibe inteligencia Y ciencia espiritual Te toca mujer Te toca señor Te toca señor Te toca señor Hay gloria 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 El rubio de Galilea Está en este lugar El rubio de Galilea está en este lugar Llenando a su iglesia con poder, con poder Recibe poder, recibe poder, recibe poder, recibe Recibe poder, recibe poder, recibe poder Recibe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo Hoy te está ministrando el Espíritu Santo Te adoramos, te adoramos, te adoramos Te adoramos, Jesús, 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 Jesús Y hasta aquí ya llegó el Espíritu de Dios Y hasta aquí ya llegó el Espíritu de Dios Ministrando a su iglesia el Consolador Ministrando a su iglesia el Consolador Y hasta aquí ya llegó el Espíritu de Dios Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Déjalo que se ministre, déjalo que se ministre Hay más, hay más, hay más, hay más Yo quiero más de mi Señor Yo quiero más de mi Señor La iglesia quiere más, la iglesia pide más Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Yo sí sé, yo sí sé lo que pasó en Pentecostés Yo sí sé, yo sí sé lo que pasó en el Monte Orem Que el Espíritu Santo se movía con poder Yo sí sé, yo sí sé lo que pasó en el Monte Orem Yo sí sé, yo sí sé lo que pasó en el Monte Orem Que el Espíritu de Dios se movía con poder Que el Espíritu de Dios se movía con poder Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Se mueve, 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 se mueve Aquí en mi corazón yo lo puedo sentir Aquí en mi corazón yo lo puedo sentir Recibe, 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 recibe ¡Gracias! Él vive, él vive, él vive y él vive ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cristo vive, Cristo vive Cristo reina, Cristo reina Yo conozco un hombre que tiene poder Yo conozco un hombre que tiene poder Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús Se mueve con poder, se mueve con poder Recibe poder, recibe, recibe poder, recibe Se va la enfermedad, se va, se va, se va la enfermedad Se va, se va, se va la tristeza Se va, se va, se va ese dolor Se va, se va en el nombre de Jesús 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 Se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va, se va ¡Vive! ¡Vive! Ya está aquí, ya llegó el Espíritu de Dios Ya está aquí, ya llegó el Espíritu de Dios Yo lo puedo sentir Yo lo puedo sentir Hay gozo, hay gozo, hay gozo Hay gozo, hay gozo, hay gozo Cristo te da gozo, Cristo te da gozo Cristo te da gozo, Cristo te da gozo En esta vigilia recibe poder Poder, poder, poder de Dios Hay gozo, hay gozo, hay gozo, la gloria de Jehová Levanta tus manos y comienza a recibir Levanta tus manos y comienza a recibir La gloria de Jehová está sobre ti La gloria de Jehová está sobre ti Jehová te ministra, hermano, Jehová te ministra, hermana Recibe más, recibe más Hay gloria, hay gloria Unción, 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 poder y gloria Unción, poder y gloria Unción, poder y gloria Unción, poder y gloria Hacen los puertos, rey Que Dios me les bendiga, mis amados Mañana sigue la fiesta Les amamos mucho en el amor de Cristo Gracias por permitirnos Señor Adorarte hasta esta hora de la noche Pastor venga, despide el pueblo